perdón, perdón amigos un gusto, escuchando algo de música Iron Maiden, por aquello de derechos de autor, no me vayan a censurar eso, muy bien pues les mando un saludo y hoy vamos a continuar aprendiendo acerca del tema de por qué los testigos de Jehová no son tan inteligentes bueno, eso lo dijo David Splane sungido ¿por qué no son tan inteligentes? y vamos a ver una prueba tangible, palpable lo vamos a leer ¿por qué no son tan inteligentes? espero te guste este video y vamos a hacer el análisis así es que, iniciamos muy bien arranquemos para saber por qué los testigos de Jehová no son tan inteligentes lo dijo David Splane vamos a ver miren, aquí en el canal de Adán Venegas alias el investigador Neitor Mentirosaito él presenta este video y vamos a hacer un análisis muy interesante de las personas que le responden que lo apoyan son ocho testiguitos de Jehová que lo apoyan pero vamos a ver su ignorancia alguien me pidió que hiciera un top ten de las agresiones que sufro por los testigos de Jehová que escriben pero vamos a hacer el top de los testigos de Jehová de investigador de la verdad para demostrar que no son tan inteligentes veamos las evidencias primera persona que no es tan inteligente y que apoya a Adán Venegas aquí lo tenemos Razor XI ochenta y cinco sesenta y ocho dice es curioso como Ramiro gusta de usar falacias un razonamiento en principio adecuado pero que realmente es falaz cuando analizas un poco relaciona el razonamiento del por qué los testigos de Jehová usan la palabra Jehová y lo intenta aplicar a la cruz tal como dijo investigador la diferencia es por el origen pagano de la cruz ellos hablan de pagano gran detalle que no suele poner atención el hecho de que algunas palabras no existían en el pasado como Jehová Jehová no existía en el pasado entonces esto no es una falacia la palabra Jehová no existía en el pasado y vamos a ver quiénes son los paganos quiénes son los paganos y si la cruz que es de origen pagano que nadie lo discute porque los que crucificaron a Jesús eran paganos por eso usaron la cruz vamos a ver cómo el madero de tormento también es pagano a ver veamos las evidencias primero vamos a ver qué es un pagano rasorixi a qué refiere la palabra pagano libro perspicacia menciona aquí pagano que originalmente significaba campesino aldeano pero como las gentes de las zonas rurales solían ser las últimas en convertirse los conversos de las ciudades comenzaron a ampliar el término para referirse a los que aún no habían aceptado el cristianismo muy bien entonces los paganos pues eran personas que no aceptaron el cristianismo el origen pagano del madero dice investigador que la cruz es de origen pagana bueno el madero también aquí lo tenemos JW otras publicaciones glosario madero habla que las naciones los usaron los asirios usaban el madero empalaban algunos prisioneros los romanos también usaban el madero entonces el madero que usan los testigos de Jehová sus ilustraciones también es de origen pagano pero eso como no son tan inteligentes no lo pueden comprender ¿qué más sigue? entonces el madero de los testigos también es de origen pagano ahora el origen pagano de la palabra Jehová también es de origen pagano aquí lo tenemos en el libro en el artículo ciento tres ¿quién es Jehová? pregunta sobre la Biblia y aquí se muestra cómo Jehová es de origen pagano para los testigos de Jehová ¿quiénes fueron? Juan de Valdés Bernardino de Rebolledo en la Biblia ha sido de San Miguel la versión Torres Amat esto es pagano esto no es de Jehová de los testigos testigos de Jehová el nombre de su diosito es originado por paganos bueno de acuerdo a su secta entonces un ateo puede analizar la Biblia miren para que vean que su inteligencia va a comenzar a desarrollarse ya le contestamos a Roxy el origen de la palabra Jehová es pagano porque sale de estos personajes que no tenían nada que ver según los testigos de Jehová con el cristianismo entonces si la palabra Jehová es de origen pagano la cruz es de origen pagano Jehová es lo que más se ha utilizado en los siglos la palabra Jehová y es lo más común entre las personas bueno la cruz también la cruz es de origen pagano y es lo que más se ha utilizado ¿te fijas testigo? aquí está el primer jaque continuamos ahora analicemos a otro que no es tan inteligente un testigo no tan inteligente examinando a los ex TJ a ver dice parece cómico a su vez que un ateo como Ramiro Espinosa se la quiera dar de maestro de temas bíblicos o cosas relacionadas con la Biblia como en el caso de la muerte del señor Jesucristo cuando en el fondo ni siquiera creen en él ni en la Biblia a ver se la quiera dar de maestro de temas bíblicos mira examinando a ex testigos yo nunca he dicho que sea experto en temas bíblicos de lo que sí soy experto es de las mentiras de la secta testigos de Jehová por eso no me la doy de un experto en temas bíblicos y ser ateo no significa que puedas analizar temas religiosos ¿lo comprendes? continuamos sigue diciendo este testigo que no es tan inteligente por eso no la usa en sus manos cuando hace sus videos le tendrá pánico a ver lo que utilizo es la traducción del nuevo mundo de forma virtual la electrónica esa sí la utilizo tampoco tiene fe en su sacrificio de rescate y ojo no se sorprendan que de aquí en un tiempo empiece a cuestionar el rescate o torcer las cosas a su manera como ya es costumbre en este individuo solo por dar la contra a la enseñanza bíblica bueno no yo doy la contra a la enseñanza del cuerpo gobernante y decir que entendimiento de los testigos de Jehová es equivocado bueno decir que el entendimiento de los testigos de Jehová es equivocado es equivocado oye examinando ex testigos eso no lo digo yo te voy a presentar una evidencia para que seas inteligente y los razones veamos muy bien examinando tú dices decir que entendimiento de los testigos de Jehová es equivocado no mira fíjate quién dice que está equivocado el entendimiento vayamos a la revista de la Atalaya febrero dos mil diecisiete página veintiséis párrafo doce quién es verdaderamente el esclavo fiel y discreto el cuerpo gobernante no recibe revelaciones divinas ni es infalible por lo tanto puede equivocarse en temas doctrinales y cuestiones de organización entonces testigo de Jehová examinando yo no soy el que digo que se equivoca lo dice tu cuerpo gobernante comienzas a ser inteligente espero que sí continuemos dice examinando que no es tan tan inteligente que yo digo que el entendimiento de los testigos está equivocado dice a ver pregúntele a Ramiro Espinosa si cree que Jesús es el medio por el cual Dios trae la salvación ¿qué creen que diría? bueno te respondo Jesús trae la salvación para los cristianos sí para los cristianos sí para mí no pero para los cristianos sí trae la salvación para ustedes testigos de Jehová Jesucristo no trae la salvación la trae Jehová y el cuerpo gobernante porque si no le haces caso al cuerpo gobernante estás pecando contra Jehová y mira hay algo más ya te respondí entonces esta pregunta ya respondida Jesucristo es el medio por el cual Dios trae la salvación pues sí para los cristianos pero mira lo que dice una persona ignorante tiene prejuicio aun si dijera sí sería una mentira pues él mismo ha dicho que no es una persona religiosa así que todo lo que él diga cae en saco y es sinónimo de burla para sus seguidores quienes creen que él habla por Dios y Jesucristo híjole qué ignorante pensar que la gente que ve mis videos creen que yo hablo por Dios pálgame esto sí que es de un ser ignorante pero mira hay un detalle interesante te puedo asegurar que las personas que ven mis videos no creen que yo hablo por Dios y Jesucristo pero te voy a demostrar quienes sí creen que Dios y Jesucristo tiene un vocero mira esto es lo que creen ustedes los testigos de Jehová aquí estamos en biblioteca la talaya abril 2018 párrafo 18 otra importante forma de recibir la guía divina es a través de la hermandad cristiana una parte fundamental de dicha hermandad es el esclavo fiel y discreto junto con su cuerpo gobernante que le sirve de vocero examinando ex testigos ustedes sí creen que el cuerpo gobernante habla por Dios y Jesucristo por cierto puras falacias puras mentiras porque se equivocan y eso no lo digo yo lo dice tu propio cuerpo gobernante pero aún no hay más para este ignorante queda demostrado que las personas que ven mis videos no creen que yo hablo por Dios y Jesucristo los testigos sí creen que el cuerpo gobernante habla por Jehová y Jesucristo pero sigue diciendo este testigo ignorante cuando la realidad es todo lo contrario él nunca va a admitir que es ateo ante su gente y lo chistoso es que algunos le dicen Dios te bendiga en el fondo Ramiro se estará riendo de lo ingenuo que son sus seguidores desde cuando un ateo o agnóstico dirige a la gente hacia el cristianismo verdadero el chiste se cuenta solo bueno este tú solito tú solito lo contaste mira en mis videos y las personas que lo ven saben que yo me identifico como una persona que tiene ideas de ateo yo en lo personal no creo ahora que los dirijo a Cristo no yo les muestro información la persona lee que es inteligente dice ah mira esto es cierto esto no y mi lucha es contra el mensaje de los testigos de Jehová que daste refutado jaque mate otro ignorante pero viene otro este este causa risa de veras pena ajena veamos bien este ignorante testigo de Jehová no hombre hasta risa da seguidores ingenuos que creen todo jorge pc setenta y cinco cero uno así es ese ramiro también dice q q le faltó la u y la e también dice q jesús es el dios todopoderoso dándole la razón a los católicos pero en el fondo él no cree en dios entonces como puede decir q jesús es el dios todopoderoso a ver estos hombres no saben que es un análisis ni una interpretación ni nada de nada bueno la traducción del nuevo mundo dice que jesús es el dios todopoderoso pero mira lo que dice jorge sus seguidores son tan ingenuos q le creen todo q le creen todo es decir este ignorante dice que los seguidores me creen todo no los que creen todo son los testigos de jehová le creen todo al cuerpo gobernante todas las mentiras es más y les aceptan que les digan ignorantes pero mira que risa da este jorge pese checa dice jorge si uno le pregunta ramiro jesús es el medio por el cual dios trae salvación verás que no te sabrá responder ya que él es ateo ah que cara otra vez la misma línea pregúntele ramiro jesús es la salvación pues sí para los cristianos sí pero para ustedes los testigos de jehová no es la salvación la salvación es jehová y el cuerpo gobernante jaque ahora sí vamos a reír un poco de lo que hace este testigo ignorante pues david spleen tenía razón este jorjito es un ignorante mira y encima cree q por saber la filosofía tea de nietzsche nietzsche se escribe nietzsche ja 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 miren qué ignorancia nietzsche y schopenhauer schopenhauer se escribe schopenhauer ja 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 vaya que esto sí es ser ignorante tenía razón david spleen pobre jorge pobre jorge ya es un erudito ja 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 reconoce que no fue clavado en el madero vamos a ver santino michel dos dice minuto dieciséis treinta fíjense cómo razona esta persona muy interesante el investigador reconoce que no saben cómo fue clavado jesús en el madero ah pero no dudan en hacerlo diferente a los demás solo para lucirse excelente santí excelente comentario porque el investigador reitor adán venegas en el minuto dieciséis segundo treinta segundos él reconoce que no saben cómo fue clavado mira aquí está aquí tenemos la imagen minuto dieciséis treinta y dos dice el investigador la biblia no dice si le clavaron las manos en una encima de la otra con un solo clavo atravesando ambas o si las manos estuvieron lado a lado con un clavo con un clavo separado atravesado cada una entonces aquí aquí se está despejando el asunto amigos en esta información increíble en su propio canal le dicen investigador pero si tú reconoces que la biblia no dice cómo bueno este ignorante reconoce no se sabe no se sabe él lo reconoce en su inteligencia poquitita poquitita no no tiene inteligencia pero reconoce que no se sabe y el título dice Jesús no murió en una cruz cómo ven la inteligencia de este hombre qué respondió veamos las evidencias analicemos la respuesta de un testigo que no es inteligente cómo alguien alguien que no es inteligente responde aquí está dice investigador Neitor Adán Venegas es que no se puede dibujar a Jesús igual a los demás porque no murió en una cruz sino en un madero porque los manuscritos en griego dice Jesús fue colgado en un Tauros y eso significa un palo o poste qué respuesta esto es el ejemplo de la ignorancia David Splane ungido de Jeofá tiene razón no son tan inteligentes no son tan inteligentes a ver vamos a continuar ante esta triste información que da Adán Venegas investigador Neitor Mentirosator Apostatator fíjate lo que le pasa a testigos de Jeofá se los lleva entre las patas refutar es contradecir objetar o negar algo por medio de una exposición razonada de argumentos que pretenden establecer la invalidez de aquello que se rechaza por cierto investigador Neitor tú no argumentas nada tú eres de los testigos que se mete a internet que googlea vamos a googlear la persona que googlea no tiene elementos para establecer información sustentable verídica confiable tú entras a internet y lo primero que ves dices aquí está es más no sabes hacer referencias bíblicas perdón referencias bibliográficas no la sabe hacer nunca pone qué referencia no sabe qué referencia APA y se hace llamar investigador pero miren lo que pasa con un testigo ignorante que lee a este ignorante veamos las evidencias muy bien vamos a ver aquí está PCDL ochenta y tres cincuenta y dos dice qué buena refutación hermano sin acento refutación diría qué buena refutación hermano bueno la de la organización pero qué bueno que está aquí plasmada terrible no mira signos de exclamación y no tiene el inicio esto es ser ignorante el ciego que no ve otra vez Jorjito aparece Jorjito todos los comentarios son puros ataques ad homine hasta ahorita no he visto argumentos de parte de los opositores cu vienen cu comentar es evidente cu no pueden con la verdad pensamiento sectario solamente un sectario cuando es confrontado se siente atacado pero él habla de ad homine la falacia esto es el ataque hacia una persona que presenta argumentos objetivos y sólidos sobre un tema con el fin de desacreditar lo expuesto y evitar el análisis del tema ven este Jorjito tan ignorante se pone a hablar de ad homine sin saber lo que es investigador leitor Adán Venegas no ha dado ni una referencia confiable y objetiva sobre la cruz él se metió internet y este Jorjito que es ignorante se siente atacado porque hay hay alguien piensa diferente a él mira Jorjito cuando una persona piensa diferente a mí incluso me contradice yo no lo siento un ataque yo digo a ver vamos a ver yo no soy especialista en la biblia soy especialista en la secta testigos de Jehová pero por ejemplo en psicología alguien tiene una idea diferente de mí y yo no me siento atacado al contrario comenzamos a platicar argumentar y si estoy equivocado se reconoce se reconocen además los testigos de Jehová no reconocen esto ¿por qué? porque tienen el problema cognitivo de la negación mecanismo de defensa que es lo que estamos viendo aquí amigos pero hay algo más interesante bueno Jorjito jaque mate agradecido no enfurecido miren aquí Oscar M4877 le dice al investigador excelente respuesta hermano los opositores creen que descubrieron algo que nadie sabía pero la organización ya ha hablado de estos temas desde hace años en particular con el argumento de ese opositor la organización ya ha dado una respuesta desde la década de los setentas y así con otros temas punto y coma se van por el caño década 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 sin acento evidentemente los opositores no tienen argumentos por eso sus comentarios no tienen sentido y solo lo atacan a usted nadie ataca a Dan Venegas nadie los ataca ahí demuestran que no tienen la verdad y se enfurecen de que usted haga estos videos a ver Oscar M a mí no me enfurece que este ignorante Adán Venegas investigador Nator mentiros realiza este tipo de videos al contrario le está dando promoción a mi canal y si vieras cuántos testigos me han marcado porque conocieron mi canal gracias a este ignorante investigador Nator te fijas entonces no estoy enfurecido estoy feliz ojalá y tu ignorancia vaya desapareciendo pero hay más hay algo bien interesante miren tremendo ignorante el que sigue miren las muñecas de las manos examinando el mismo de hace rato la biblia hace ver que en la cultura judía las manos incluye a las muñecas y lo ya da el ejemplo de Ezequiel que las cadenas cayeron de las manos miren vamos a ver en donde específicamente se coloca un brazalete como se ve en estos pasajes bíblicos si nos fiamos bien las manos incluyen las muñecas la parte inferior del brazo un brazalete literalmente y estrictamente hablando no se pondría alrededor de una mano no quedaría bien sujeta y sería incómodo para quien lo lleva puesto eso ya se sobreentiende ay examinando que bruto y bajo dichos textos mira lo que dice que trata en esa cuestión saludos posdata se habría dado cuenta de eso el tal filósofo Ramirín Espinosa wow o sea este examinando es tan bruto que no sabía que las muñecas son parte de la mano son parte de la mano la muñeca ya se los explicamos pero él no sabe él dice es que cayeron las cadenas cayeron de sus manos claro o sea que bruto no entiende eso que bruto no lo entiende recuerda que Tomás dijo a menos que vea la marca de los clavos en sus manos no dijo en la muñeca de las manos dijo en sus manos examinando bruto hasta el nombre rompiste el récord por cierto si quieres tener una charla cuando gustes te parece ahí está mi teléfono márcame y tenemos una plática pero bueno es de los testigos de Jehová ignorantes y vamos a terminar con lo siguiente vamos a analizar a otro testigo ignorante razonar no como Ramirín razonar como Tomás dice Juan Carlos si razonáramos como como el pequeño Ramirín entonces Jesús no fue clavado de los pies porque Tomás dice que las heridas de los clavos solo están en las manos ah que bruto pues claro Tomás habla de las heridas de las manos él no habló de los pies se fijan que ignorancia de este hombre ah bueno ya utilizan el término Ramirín que significa que ellos ya están enojados están desesperados esos son son factores que surgen de la negación que es un problema psicológico muy serio y más cuando se cuando se descontrola y entra en una mente sectaria como ellos se los digo como psicólogo pero aún hay más la respuesta que le dan veamos muy bien entonces hay que razonar como Tomás no como Ramirín Juan Carlos jaque mate la respuesta que le da soy de la celeste ya lo dijo tu cuerpo gobernante que es solo una imagen artística ve el video de Ramirín en una atalaya lo dijeron ellos mismos ya te dieron jaque mate Juan Carlos y que se encabrona Jehová aquí está Jeo uno 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 que Jehová reprenda a Ramiro y a todos los groseros que no respetan al dios del universo Jeofá mira Jeo el que no lo respete eres tú porque mira Jehová sin acento Jehová sin acento esto si es grosero y si hablas que reprenda a todos los groseros David esplendia ese chingo como ve la ignorancia de Jeo ni escribir Jehová correctamente lo puede hacer entonces como quieren defender algo que es indefendible amigos notaron la ignorancia de testigos de Jehová lo dijo David y se cumple quiero aclarar algo lo que dijo este señor ungido si aplica a algunos testigos de Jehová como estos que vimos pero yo sé testigo que ves estos videos que tú si eres inteligente tú si conoces comprendes analizas sintetizas y evaluas la información y ha tenido tanto éxito esto que la secta va en picada ya nadie se está acercando con los testigos es más cuando van de casa en casa la gente ya no les hace caso por cierto Jassiel de Destruyendo Algoritmo subió un video muy interesante donde el cuerpo gobernante tiene un equipo que espía este tipo de información les mando un saludo hasta Warwick o donde estén testigos saludos saludos cordiales a mí no me pueden hacer nada porque establezco en mis videos las referencias bibliográficas por aquello de derecho de autor y qué bueno que ven estos videos porque ustedes comienzan a despertar ya supimos por estar viendo a todos los herejes David Splane tiene razón hay testigos de Jehová que no son tan inteligentes y tú testigo que si eres inteligente ánimo gracias amigos saludos 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 Gracias.